...de muerte en Buenos Aires, la ópera prima de Natalia Meta. Así es, vamos a escuchar a los protagonistas de este policial, el actor mexicano de Mian Vigir, Mónica Antonopoulos, Emilio Dizzi, por supuesto, el chino Darín. ¿Qué fue lo que más te sedujo en su momento cuando aceptaste hacer esta película? Yo creo que, en primer lugar, lógicamente, la historia. La historia me gustó mucho, me parecía que era firme, que era muy fuerte, que tenía además un personaje muy atractivo. He filmado las obras primas de muchos directores y entonces eso siempre le agrega un toque de riesgo también muy excitante, ¿no? De alguna manera es un riesgo que corremos todos juntos y después el reparto, ¿no? También. Y venir hasta acá, todos esos elementos hicieron muy fácil la decisión. Realmente es una película que no es pretenciosa, que me genera mucha felicidad. Fue un proyecto que a Natalia Meta le costó mucho, que fue cambiando todo el tiempo, iba a ser una miniserie, se convirtió en un film. Tiene una gran ambientación en los años 80. Fuimos muy bien tratados los actores, en donde la propuesta era jugar, divertirnos. Vos sos el juez, un juez especial. Corrupto como aquello, corrupto, asesino, manda en cana a gente que no tiene que mandar para cumplir con los mandatos de las coimas que recibe. Lamentable, un personaje siniestro. Y una década aparte muy linda para nosotros, o por lo menos muy recordada como los 80. Sí, sí, y con algunas cosas que si bien son dentro de los 80, me parece que dentro de la temática que se estableció la película, son muchos temas que al día de hoy están muy vigentes, incluso algunos están más vigentes ahora que en aquella época. Bueno, Chino, a ver, la mejor, está lleno de gente, la rompan y que apoyen el cine nacional, por supuesto, que esté mucho tiempo en cartel. Es muy importante que la gente la venga a ver las primeras semanas, si les interesa, esperemos que les guste. Estamos todos muy contentos de haber participado en este proyecto, así que los invitamos a todos a verla. Y en un ratito nada más vamos a escuchar la opinión de Maika Migorena, el novio de Mónica Antonopoulos, y también de Ricardo Darín, que fue a disfrutar del primer protagónico en cine de su hijo. ¿Con Babero fue? Seguro.